¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Eddie's Toy Car Garage. ¡Arrancamos! En el capítulo de hoy voy a aparecer en una faceta muy diferente a la que aparezco en los demás capítulos. ¿Por qué? Porque ahora voy a hablar de un tema relacionado con los carros, pero un tema que tiene que ver con mi profesión, que es la de abogado tributario o abogado fiscalista, como se llaman en algunas partes. Y el tema es respecto de la regularización de muchos vehículos que se están introduciendo de manera irregular a mi país. Espero les guste el capítulo y bueno, ¡arrancamos! Ok, mira, en realidad no es un decreto como erróneamente lo han estado difundiendo algunos medios de comunicación, no todos, no me refiero a todos, sino que algunos medios de comunicación, sino por decir que muchos, han estado diciendo que se trata de un decreto mediante el que se van a regularizar los autos chocolate. Para empezar, ¿qué son autos chocolate? Pues bueno, son autos, básicamente son autos que están introducidos al territorio nacional sin haber sido importados, sin haber pagado los impuestos correspondientes y sin haber pasado por las autoridades por las que deben de pasar. Eso es un auto chocolate. Y regresando a lo del decreto, pues en realidad no es un decreto, sino que es una instrucción que el presidente de la república le gira a diversas secretarías de estado, que es la Secretaría de Hacienda, el SAT, a través de sus unidades administrativas, la Secretaría de Protección Ciudadana y el registro público vehicular, para que se pongan de acuerdo y entre todas apliquen un decreto que ya existía, es decir, es un decreto que ya existe, solamente que el presidente les está diciendo aplíquenlo y permitan la importación de ese tipo de vehículos al amparo del decreto de 2011 que cobró vida otra vez en 2020 o se ratificó en 2020, pero es un decreto que ya existía, es decir, nomás es una orden para que lo apliquen y apliquen en sí la ley, lo que viene siendo el decreto, ¿no? Entonces, pues no estamos hablando de ningún decreto nuevo ni ninguna novedad, es solamente una instrucción que gira el presidente, bueno, una orden disfrazada de instrucción para que puedan regularizar ese tipo de vehículos, ¿no? Todo eso derivado de, en el mismo decreto se justifica que es porque se han cometido muchos actos irregulares con ese tipo de vehículos emplacados a través de emplacadoras o no sé cómo se les pueda llamar diversos organismos que permiten circular esos carros con placas que en realidad no son legales o no son autorizadas, ¿no? Ellos dicen que es a través de un amparo, lo cual también me genera muchísima duda porque los amparos son de aplicación personal, a menos de que sean cuestiones de bien público, de orden público y esto no es una cuestión de orden público, ellos alegan que aplicando tu derecho a la circulación y a la propiedad pues tú puedes aplicar ese amparo, ese supuesto amparo y ya te emplacan tu carro pero en realidad no se trata ningún amparo, en realidad yo no conozco cómo operen específicamente esas emplacadoras pero es lo que han dicho a grandes rasgos, ¿no? A lo mejor habría que investigar un poquito ahí, profundizar un poco más pero sí, son vehículos que si bien están introducidos al cobijo de un amparo pues no han pagado los impuestos estatales tampoco no han pagado ni los impuestos federales ni los impuestos estatales entonces son vehículos que se emplacan privadamente y eso la verdad es que no puede ser y tratando de evitar esa situación es que el presidente da esa orden, gira esa instrucción para que apliquen un decreto que ya existe y que puedan importar todos esos vehículos bajo un costo arancelario muy bajo, sin certificado de origen y sin permiso previo de importación son facilidades, es un decreto que otorga facilidades que se debería de estar aplicando sin embargo cuando tú vas y importas un vehículo a la aduana pues te cuesta un dineral siendo que hay un decreto que no se está aplicando, por eso se gira la instrucción y que se están cobrando cantidades exorbitantes de dinero para importarlos entonces vas y tú importas un carro que supuestamente bajo aranceles muy reducidos y te cuesta entre 1200, 1800 o 2000 dólares dependiendo del año del vehículo y si va a ser importado nacional o a la región fronteriza entonces si se regularizan los carros de la manera en que bajo el decreto como lo están girando las instrucciones del presidente pues esos vehículos si van a estar introducidos legalmente al territorio nacional y van a pagar pues los impuestos y el derecho de trámite aduanero y los costos de importación, es decir los honorarios de un agente aduanal pero tienen que ser mucho más reducidos es por eso que la gente como cuando tú vas a importar un carro te cuesta muy muy caro pues la gente recurre a esas otras emplacadoras, a esos otros organismos y pues traen ese tipo de vehículos y es como se cometen todos esos ilícitos y esos carros pues no son perseguibles no están registrados en ningún lado digamos por parte de la autoridad y por eso se cometen esos ilícitos si se aplica el decreto como debe de ser todos esos vehículos pues ya van a tener que ser emplacados y van a estar registrados inclusive el decreto da la orden para que se registren en el registro público vehicular el repube para que esos autos estén registrados entonces ya de esa manera se evitaría un poco esa situación eso no inhibe que se vayan a seguir cruzando carros de manera ilegal pero el decreto también gira instrucciones para que ya haya digamos volantas o retenes en los que para ahora sí detener a esos vehículos que están circulando de manera ilegal para que se les impongan las multas para que sean embargados para que se les cobren los impuestos y pues tratar de evitar, disminuir incentivar a la población para que no introduzcan vehículos de manera irregular al territorio nacional y opten por la otra opción porque ahora sí va a ser barato de esa manera pretende combatir el gobierno federal a estas emplacadoras ¿no? el presidente dijo claramente que iban a ser dos mil quinientos pesos y que esos dos mil quinientos pesos se iban a quedar en el estado o en los estados en los siete estados que se van a ver beneficiados desde Baja California hasta Chihuahua Baja California Sur incluida y otros estados de la frontera norte que son siete que todos que ahí se iba a quedar el dinero y dice que son dos mil quinientos pesos etiquetados para bacheo para empezar el bacheo no es pavimentación y no resuelve nada es tapar hoyos y que al rato se con material muy barato y al rato vuelven a surgir esos hoyos ¿no? eh los dos mil quinientos pesos que dice el presidente no te alcanzan ni para pagar el derecho de trámite aduanero tienes que pagar derecho de trámite aduanero aranceles si bien el decreto dice pero muy bajos o sea son aranceles muy bajos pero si hay que pagar aranceles y los honorarios de un agente aduanal porque no lo vas a poder hacer tú entonces eh pues no van a alcanzar los dos mil quinientos pesos ni para pagar eh eh el el todos esos esos costos ¿cómo es posible que esos dos mil quinientos se vayan a quedar aquí? o a menos de que esté hablando de que los dos mil quinientos pesos vayan a ser el el costo del del emplacamiento y ese dinero se vaya este a a aplicar para el supuesto bacheo la verdad es que no es claro el decreto ahí no fue claro el presidente no fue claro el gobernador saliente esperemos que la nueva gobernadora pues eh salga y y de la cara y diga algo al respecto que aclare un poquito más esto y si bien el mismo de eh la misma instrucción del presidente le dice a las diferentes secretarías que 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 lo hagan mediante reglas o que les da la la posibilidad de que emiten las reglas correspondientes para la aplicación de ese decreto pues no se dijo ni cuánto tiempo iba a durar ni cuándo las tienen que expedir ni de qué manera ni de ninguno ni 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 el modo en el que van a ser este eh dadas a conocer al público sino que se dejan nada más ahí y no sabemos cuándo va a empezar a suceder eso y no se aclara eso del costo la verdad es que a mí se me hace ahí una una verdadera una confusión se gira un poquito mayor confusión pero pues vamos a esperar a que salgan esas reglas porque son con las que los va a aplicar la la autoridad las autoridades a las que se les giró la instrucción pues mira el decreto se publicó en 2011 y se ratificó en 2020 es decir se volvió a dar se le volvió a dar vida en 2020 eh ¿qué sucede ahí? pues lo más seguro es que sin ánimo de acusar a nadie y sin que me conste pues lo más seguro es que hay corrupción ¿no? se estaba aplicando el decreto la cuestión es que no se estaba aplicando como se debe es decir se supone que el decreto está vivo está vigente y tú llegas importas un vehículo y es bajo ese decreto porque no hay otro pero no lo están aplicando como debe es decir no te están cobrando aranceles disminuidos no te están este eh como lo dice el decreto no te están dando facilidades te cuesta un dineral importar un carro casi dos mil dólares hasta dos mil y tantos dólares entonces es imposible por eso la gente recurre a lo otro ¿no? pero el decreto existía estaba está funcionando está vigente desde dos mil veinte y la gente sigue sigue introduciendo los vehículos de manera ilegal porque no lo están aplicando bien esperemos que ahora con la administración de las aduanas bajo el ejército eh que a mi me parece correcto para temporalmente para poner orden en una situación donde hay mucho desorden creo que que puede puede darse un poquito este eh la aplicación de este decreto de la manera en la que debe de ser esperemos que así sea y que obviamente el ejército no se quede eternamente en las aduanas sino que pongan orden y que posteriormente este pues ya ya eh vuelva eh la administración de las aduanas a la cuestión civil ¿no? pero eso es la situación respecto del decreto está vigente pero no lo aplican ¿no? si lo que pasa es que si tú quieres introducir un vehículo a territorio nacional esa es la vía legal el decreto de 2011 ratificado en 2020 entonces por ahí lo tendrías que introducir no, no en realidad no está difícil pues tú puedes introducir al territorio nacional un carro por esa vía pero la gente no lo hace porque pues hay mucha corrupción en la aduana y te cobran un dineral gran parte del costo de la importación de un vehículo es dinero que no se va a las arcas del gobierno que se iba a las a los bolsillos de los funcionarios que están ahí y poco del dinero se iba en realidad a las arcas del gobierno y luego ese decreto es muy curioso porque incluso no exige certificado de origen es decir tú puedes introducir un vehículo que tampoco dice que son vehículos que tengan que provenir de la región tratado de libre comercio en ningún lado lo señala el decreto pero bueno vamos a suponer que son vehículos que se importan de Estados Unidos porque es por donde más fácil se pueden importar tú puedes introducir un vehículo de cualquier parte del mundo el decreto dice sin certificado de origen muy claramente entonces tú puedes importar un vehículo japonés un vehículo europeo un vehículo no sé coreano cualquier tipo de vehículo si aplicamos estrictamente el decreto únicamente con que lo introduzcas por la aduana porque no te requiere certificado de origen entonces no solamente es para vehículos americanos tú puedes basados en ese decreto tú podías importar inclusive hasta deportivos caros italianos alemanes ingleses lo que fuera si aplicamos estrictamente lo que viene siendo el decreto entonces vamos a ver qué es lo que sucede o qué pautas nos da el gobierno si va a decir que a través de esas medidas cuando ya emita las reglas pues cómo es que lo va a hacer qué tipo de vehículos si van a ser puros vehículos afectos al tratado ya esas reglas las tiene que dar la Secretaría de Hacienda a través de las unidades administrativas la aduana y las demás recaudación y todas para que se pongan de acuerdo y pues hagan los cobros y los trámites necesarios administrativos y bueno amigos esto fue todo por el capítulo de hoy no se les olvide suscribirse al canal a los que no están suscritos activar su campanita de notificaciones seguirme en mis redes sociales instagram facebook y tiktok darle like al capítulo y compartir mi canal para ayudarme a crecer y no se olviden que en Eddie Stoker Garage siempre 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 vamos a hablar de caros ¡amonos!